Todo está conectado, ahora tenemos el mapa para entender cómo funciona el mundo. Los conductores que dan vida a extraordinarios refugios en medio de la naturaleza, géneros de las tabañas, la saga de los flores activos de los conocimientos que eligieron una civilización, Shabin, la ropa de los ángeles, lo mejor en julio está en la GEO, inteligencia y inversión, juntos.